Este es el famoso envase llamado espumador. Es el envase que va a generar la espuma de una solución, por ejemplo, que es lo que vamos a ver hoy, de minoxidil en base para espuma. Una vez que está hecha mi disolución de minoxidil en la base para espuma, la envasamos en el envase espumador para generar la espuma correspondiente rica y cremosa al pulsar. Pero el problema reside en saber por qué a veces las disoluciones de minoxidil en espuma no generan una espuma rica y cremosa e incluso no genera espuma. Sale si acaso un líquido o ni eso. Eso es producido porque se obtura la bomba propulsora. Hay una obturación. ¿Y por qué se obtura? Por los cristales de minoxidil, debido a que el minoxidil no se ha disuelto adecuadamente en la base de espuma correspondiente. Esos cristales obturan de alguna manera la bomba y no se genera la espuma correspondiente. ¿Cómo evitar esto? Pues está claro, realizando una disolución del minoxidil en la base para espuma de forma correcta y adecuada. Para ello, el primer paso será pulverizar de forma adecuada el minoxidil, aunque ya venga pulverizado perfectamente de nuestro proveedor. Con ello aumentaremos la granulometría. Una vez que está bien pulverizado, añadimos nuestra base para espuma y agitamos en un agitador magnético regulado a alta velocidad. Y, si es necesario, calentamos el sistema a 50 grados centígrados. No calentemos a mayor temperatura, ya que se puede desestabilizar el minoxidil. Al cabo de unos minutos, lograremos disolver el minoxidil en la base para espuma. Tiene que estar totalmente disuelto, ya que cualquier cristal que se haya podido producir puede formar núcleos de cristalización y a largo plazo se podía obturar la bomba. O sea que una vez que está disuelto el minoxidil en la base para espuma, vamos a dejar reposar hasta temperatura ambiente y alcanzada dicha temperatura, envasamos en nuestro envase espumador. Entonces, repasando, para lograr una espuma rica y cremosa en las soluciones de minoxidil en espuma, es necesario que el minoxidil esté bien disuelto. Acciones. Pulverización del minoxidil, agitación en agitador magnético regulado a alta velocidad y calentamiento a 50 grados. Esos tres factores van a permitir una correcta disolución del minoxidil. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!